Un panorama muy, muy favorable para el gobierno de Mauricio Macri de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Encuestas que se han conocido este fin de semana, la encuesta de Poliarquía, la encuesta de Management and Feed, que vuelven a marcar una clara tendencia favorable para los candidatos oficialistas en la provincia de Buenos Aires con una ventaja de por lo menos 4 puntos como mínimo, con un porcentaje de indecisos que si se proyecta elevaría más la diferencia a favor de Esteban Bullrich sobre Cristina Fernández de Kirchner y lo mismo en la capital federal donde el triunfo de Elisa Carrió es verdaderamente contundente con cifras por encima del 50%. Con lo cual la expectativa que el gobierno tiene de superar el 40% de los votos totales del país, como para reafirmar una postura muy clara de aval de la sociedad, al gobierno nacional. Y este fin de semana una muestra de ello ha sido la provincia de Corrientes, que como ustedes saben es una provincia donde los tiempos electorales están desfasados respecto del resto de las provincias por aquella intervención federal que generó un calendario diferente. Y en este caso se renovó al gobernador de la provincia de Corrientes y un claro triunfo del candidato del oficialismo. El candidato de Cambiemos, Valdés, por sobre, Camau Espíndola, el ex deportista que militó en el kirchnerismo en los últimos años, una ventaja de 9 puntos, muy cómoda, muy holgada, que generó un festejo muy eufórico, tanto del jefe de gabinete, Marcos Peña, como del ministro Rogelio Frigerio, en su visita a la provincia de Corrientes para apoyar a los candidatos del oficialismo. Corrientes como un emblema, una elección de gobernador que todavía localmente es más importante que la de diputados y senadores y que ha generado una marca contundente de triunfo de Cambiemos. Lo mismo esperan repetir, por supuesto, en provincias que tradicionalmente fueron opositoras y donde también le fue en las PASO, como el caso de La Pampa o de Santa Cruz, y repetir también buenos trabajos electorales en otras provincias donde por lo menos han logrado achicar las diferencias que históricamente tenía el peronismo. Desde ya, la gran apuesta es revertir el resultado de las PASO en la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de Santa Fe, donde hay buenas expectativas de quedar en el primer lugar en esta elección. Con lo cual, vemos que la sociedad le está diciendo a Mauricio Macri, está el aval por dos años más, que se arme un Congreso que si bien no va a tener mayorías absolutas de parte del oficialismo, tenga un mayor peso en la decisión de adoptar ciertas reformas estructurales que hacen falta indudablemente en el país. Después vendrá la historia del 2019, donde se valorará nuevamente cómo ha respondido Mauricio Macri y su gobierno a este espaldarazo que evidentemente le va a estar dando a la sociedad al oficialismo en estos días.